Gracias por ver el video. 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 Como sabéis, los seasonal seminars se realizan de forma itinerante en las diferentes sedes de los patrones de Funseam. Hemos tenido ya en Hidrocantábrico el pasado verano y el próximo está previsto que se haga en Madrid, en Endesa. Por lo tanto, a todos muchas gracias y hoy de forma destacada a Gas Natural. Como sabéis, Funseam y la Cátedra de Sostenibilidad Energética organizan conjuntamente, de hecho, todo lo hacen conjuntamente porque forman parte de un mismo proyecto institucional. Estos seasonal seminars que tienen como característica que están cerrados, nada más pueden participar aquellos, aquellas personas que por su condición profesional, por su conocimiento, están vinculados, interesados al tema de debate. En general, en general, a los temas de energía y que se invita en estos seasonal seminars a un ponente, un ponente destacado que tiene una responsabilidad importante en algún ámbito de especial interés para nuestros patronos. Y que nos puede explicar, y que nos puede explicar, y ahí está la parte más particular y especial de estas reuniones, y que nos puede explicar, fuera de todo intento de información a terceros, cuestiones relevantes que fuera en un ámbito abierto, no serían posible de responder. Es decir, los ponentes y asistentes tenemos el compromiso y la complicidad de trabajar todos conjuntamente en la mejora del funcionamiento del sector y de nuestras respectivas instituciones. Y es una manera esta de hacer circular información no accesible de forma abierta. Este es un método de trabajo que tiene notable éxito en muchos entornos que nace en Estados Unidos, especialmente en el MIT y en Stanford. Esto se llama información no comercializable, pero que acaba siendo una información estratégica para todos. Para más citas, digamos que quien lo investigó en el mundo académico este fue Von Hippel, ya hace unos cuantos años. Hoy está aquí con nosotros Pedro Miras, pero Pedro Miras es conocido por todos en el sector, tiene una larga experiencia profesional, siempre vinculada al sector del petróleo. Primero en el sector privado, primero en el sector privado, en Repsol, después en la Comisión Nacional de Energía, de la que puedo dar fe de su gran tarea, y ahora como presidente de Cores. Y ya en el periodo de la Comisión Nacional de Energía, fue nombrado presidente del grupo de emergencia de la Agencia Internacional de la Energía. Esta es una responsabilidad muy importante que nos hizo a todos estar muy orgullosos de que un compañero y un español, que precisamente no hay muchas en la Agencia Internacional de la Energía, tuviera, fuera elegido por su currículum. A nivel personal, fue elegido para ocupar esta importante responsabilidad, porque en definitiva, de este grupo, de esta comisión, depende que no se produzcan graves desbalances que pongan en riesgo el suministro en los mercados internacionales. Y además, este es un tema que ha sido debatido sobre, en determinados momentos, cuando el petróleo estaba muy alto, de si se debían o no introducir esas reservas en el mercado para bajar precios. Bien, es un tema muy importante el que lleva, el que nos va a explicar. Y invito a los asistentes y al ponente en que podamos abordar sin restricciones todo lo que aquí se vaya planteando. Pedro, tienes la palabra. Muchas gracias, Maite. Bueno, en primer lugar, quisiera dar las gracias a FUNSEAM por su amabilidad e interés en que hiciera una presentación sobre un tema en el cual me siento especialmente vinculado. Y por eso quiero darle las gracias, de forma muy especial, a la doctora Costa Maite, muchas gracias por la invitación. Y también a Gas Natural Fenosa por ofrecernos esta sede, que yo espero, lo de las vistas está muy bien, pero casi mejor otro día. Y entonces, pues, muchas gracias a todos los que estáis aquí también, porque sé que es un esfuerzo desplazarse de diversos sitios, ¿no? Y entonces, el título de la charla, que yo preferiría que fuera casi un intercambio, y yo intentaré explicar o ponerse encima de la mesa lo que entiendo que va a ser el futuro de la seguridad de suministro en el mundo del petróleo, que al final afecta a todos en los próximos años. Y el título es un poco especial, porque retos y oportunidades de a largo plazo en la seguridad de suministro, pues casi, casi resulta extraño, porque seguridad de suministro siempre ha sido un reto, ¿no? El momento de oportunidades queda un poco, resulta un poco raro, ¿no? Pero es que hay oportunidades, y hay oportunidades porque el escenario que yo entiendo que se abre en el futuro no es el que hemos conocido en estos años, ¿no? Cosas que intentaré... No voy a hacer una explicación técnica de cómo funciona la Agencia Internacional de la Energía, salvo que alguien quiera tener un especial conocimiento o surja a lo largo del debate. Más bien, lo que creo que tiene interés para todos nosotros es precisamente eso. ¿Qué cosas creemos que están cambiando, que están cambiando muy rápidamente y bastante más rápido de lo que las autoridades relacionadas con temas energéticos consideran que son capaces de prever, ¿no? Y hacia dónde vamos y cómo no nos puede afectar. Y en este nuevo escenario hay oportunidades también. Hay oportunidades también y creo que es bueno que las pongamos sobre la mesa, ¿no? Y hacia dónde vamos y cómo nos puede afectar.